Aquí tengo a mis niños que están todos con los huesos igual que yo. Yurena, ¿qué hace que no estás con el hueso? Pues hija, la verdad que no controlo ninguno, está tu suerte. A ver, ¿qué le ha buscado a uno de ustedes? ¿Un hueso a Yurena? Porque si no, no sale chachi. El motivo, el detalle de estos carnavales es que es el hueso de hace un millón de años. ¡Rafa! Estaban diciendo algo, por eso me distraí un poco, no escuché bien. Yurena, ¿cómo estás pasando? Pero estoy pasando genial y además, a ver, dime, ¿qué murga te ha parecido la mejor? Hombre, estaría feo. Secreto, secreto de sumario. Estaría feo decir cuál me ha parecido la mejor, pero desde luego el nivel es, tal y como lo hemos repetido durante toda la noche, altísimo, súper altísimo. La gente no ha parado de gritar, de chillar, de... bueno, hay una cantidad de fans de cada una de las murgas. Es lo que yo digo, el público se ha volcado, desde aquí se ve increíble. Bueno, parece que nos traen a uno de los chicos de los Nipico. Vienes cansadito y estás así como... Cansadísimo, estoy cansadísimo. Es que con tanto material que tienes dentro... Increíble, se pasa un calor increíble. Bueno, yo creo que lo mejor es que te vayas quitando un poquito la ropa. No, que va, me da vergüenza. ¿Te cortas delante de la tele? Sí, coño, estoy desnudo. Venga, chico. Un poquito. No, 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 creo que ya lo quito con el escenario, ahora no podemos frío. Pero, Francisco, vamos a ver. ¡Vamos, Nipico! ¿No nos van a hacer un striptease para que no exista el Atlántico? ¡Bueno! Eso es nada más que se hace en los escenarios, los striptease. Pero si quieres a ti sola te lo hago. ¿Te da corte? No, pero corte a lo mejor delante de la gente, pero a lo mejor a ti, a ti sola, sí te hago el striptease si tú quieres. Bueno, Yurena le diré que se apunte después conmigo y nos haces un striptease a Yurena y a mí. Como tú quieras. Bueno, ¿qué tal se lo han pasado? La verdad que bastante bien. Hemos plasmado lo que hemos trabajado durante cinco meses. Y estamos muy contentos de haberlo hecho tan bien como lo hicimos. Y ahora no nos importa más nada. Ya el trabajo ya lo hemos conseguido. Y el premio lo hemos tenido ahí, el público puesto en pie. Ese es el mejor premio que nos podemos llevar a la murga después del trabajo que hemos hecho. Yo creo que la satisfacción que se puede llevar uno cuando toda la gente se levanta, eso es imposible de superar. Para eso estamos trabajando durante cuatro meses. Y con buenos directores que tenemos, tanto el artístico como el musical. Son personas que nos meten mucho fuelle y los que nos meten muchas ganas para que nosotros demos todo lo que tenemos que dar aquí esta noche. Para lo de Santa Cruz que se lo merece todo, que es el que hace el carnaval. Bueno, el diseño de la changanga. ¿Cómo es changanga? Guanchancha. Guanchancha, la guanchancha anatómica. ¿A qué se le ocurrió? Porque es un diseño más ideado por la murga, ¿no? No, 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 está nuestro diseñador. Se llama Víctor Díaz. Y la verdad que cuando nos presentó el boceto, pues nos gustó. Y pensamos que era una idea bonita para presentarlo aquí esta noche, ¿no? Y aquí lo hemos presentado. Yo no sé si gustar les habrá gustado, pero por lo menos se habrán reído un montón, ¿verdad? La verdad que sí. Yo creo que el público también. Porque la canción que decía, si lo que tú quieres que levantes las manos, y si quieres verlo de ahí abajo, haces así. La gente lo aplaudía y lo vieron, ¿no? Poquito, pero lo vieron, ¿no? Es lo importante. Y luego fue toda una sorpresa porque el otro día, en la fase todavía, donde no se sabía quién iba a ser elegido para la final hoy, ¿no se atrevieron a destaparse ustedes? No, porque, no sé, porque a lo mejor a veces, el año pasado, cuando cantamos la canción del mexicano, quedamos un poquito groseros. Y entonces pensamos, y si lo vamos a hacer y no pasamos a la final, entonces vamos a reservarnos que después de la final ya no nos importa tanto, ¿no? Y aparte de eso, que el público ha sido partícipe de que nos quitemos el tanga, ¿no? Y en carnavales habrá más tiempo para quitárnoslo. Ahora, si él quiere hacer telestricti, él, para Canal 7 exclusivamente, espero que los televidentes no se enfaden, ¿no? Ya que Canal 7 está haciendo un trabajo enorme, y la comisión de fiesta en verdad no los ha fallado mucho, ni pico ni corto de corazón. Le quiero decir gracias a todos ustedes porque son los que en verdad están haciendo que llegue todo esto a todos sus hogares, a todos sus hospitales, y a muchas personas mayores que en verdad no pueden venir aquí a escuchar esto. Gracias, Canal 7. Muchas gracias a ti. No sé si nos querrás hacer el estricti o no. No, me da vergüenza. Yo me pago así de... ¿Uno rápido porque vamos a escuchar a las niñas detrás contra... Soy tímido, de verdad que soy tímido y me da vergüenza. Me están diciendo que sí, pero no. De verdad que me muero la vergüenza. Bueno, si no, no lo reservamos para después. ¿Qué te parece? Vale, después si lo voy a por ahí, le hago un estrictito, lo que tú quieras. A ver si es verdad, bueno, están ya en el escenario las chicas detrás contra una de las dos murgas femeninas que están actuando esta noche. Alexis, ¿te parece que damos casi paso, aunque ahora mismo se han callado? Efectivamente.